El buque norcoreano retenido en Panamá transportaba armamento cubano, en concreto 240 toneladas métricas de armamento defensivo en estado obsoleto. Así lo ha admitido el gobierno de Cuba en una declaración oficial. Cuba explica que ese armamento iba a ser enviado a Corea del Norte para su reparación y luego devuelto a la isla. Entre el material defensivo que transportaba ese buque figuran dos sistemas coheteriles antiaéreos, nueve misiles desmontados por piezas y dos aviones MIG, entre otros. Se trata, según Cuba, de armamento antiguo fabricado a mediados del siglo XX. La implicación de Cuba en el caso del barco norcoreano se produce apenas dos semanas después de una visita de una delegación militar norcoreana a la isla. Esta delegación estuvo encabezada por el jefe del Estado Mayor del Ejército de Corea del Norte, que se reunió con Raúl Castro y que destacó los lazos de hermandad entre Cuba y Corea del Norte. Ese general dijo que estos dos países están en la misma trinchera. Desde La Habana, Soledad Álvarez, Agencia F.